¡Suscríbete! Que es Joker de Persona 5, un personaje que yo para nada me esperaba Pero bueno, debido a este anuncio pues es uno de los que más hype tenía Sobre todo porque ya sabéis, como bien sabéis supongo Pues a mí me encanta este videojuego y sobre todo pues todo lo relacionado con Joker y sus Phantom C's Que tenía mucho hype, ¿vale? Y ya sabéis que me he puesto muy fanboy con el anuncio de este personaje Pero bueno, no vamos a hablar del propio anuncio Sino de algo que ha ocurrido con cierto contenido de este DLC de Persona 5 Y atentos, ojo, porque vienen curvas y vais a flipar Como bien sabéis no solamente aparece el DLC del personaje y ya está Sino que aparecen ciertos contenidos adicionales para complementar a este personaje En este caso ha sido un escenario llamado Mementos y OST O más bien música, banda sonora de la saga Persona, ¿vale? No solamente de Persona 5 sino también de otros títulos de esta saga En concreto ha sido 11 canciones Que algunas son de Persona 5, unas de Persona 4, otras de Persona 3 Y una también de Persona Revelations Y una de ellas, como bien sabéis, es la del opening de Persona 5 Wake up, get up, get up there Espero que lo haya dicho bien porque si no ¡Josangun se te da mal el ingreso! Déjame decirlo, no pasa nada Ni que fuéramos de Cambridge todos aquí Bueno, en esta canción que es la del opening a mí me gusta mucho Está muy bien, ¿yo hubiera metido otra canción? Pues puede ser, pero aún así A mí me gusta mucho y sobre todo, joder, se puede demostrar aquí Que esta banda sonora es muy buena Pero ha habido cierta polémica con esta canción Y vais a flipar porque esta polémica me parece súper absurda Y ya sabéis que yo normalmente en estas cosas Me pongo un poco de perfil Y siempre soy una persona que normalmente Pues defiende todas las causas Pero es que en este caso me parece súper absurdo Lo que ha acabado de ocurrir con Kotaku Y es que Kotaku, que algunos lo conoceréis Este medio de comunicación relacionado con los videojuegos Y quien no lo sepa, pues ya lo digo Es un medio de comunicación relacionada con el mundo de los videojuegos Y a veces con el mundo de la tecnología Pero sobre todo, se hizo conocido por el mundo de los videojuegos Hizo una noticia relacionada con esta canción El titular, y no es coña Y lo voy a traducir, lógicamente, a Google Translate Porque yo aquí, en inglés, ya sabéis que lo tengo como el otro Pone El DLC Persona 5 de Super Marvel's Ultimate Incluye un insulto de discapacidad Ole con todos sus cojones Y si siguen leyendo el artículo Dice anteriormente Una actualización de Super Marvel's Ultimate Llevó el juego a la versión 3.0 Y trajo consigo varios cambios importantes Ahora los jugadores pueden crear y compartir etapas personalizadas en línea Y llegó el paquete 1 de DLC Agregando al protagonista Joker del Persona 5 al juego Vale, esto es correcto No veo nada malo Es más o menos la introducción que os he dado yo Y que, bueno, os invito, por cierto De que hagáis escenarios para mí Y así los pruebo un día con vosotros Pero bueno, aquí en lo central Es lo de qué coño es esto de insulto de discapacidad Qué está pasando En la pista Wake Up, Get Up, Get Up There Si salta aproximadamente al minuto 1.48 en la pista Llegará una sección de la canción Donde las palabras se pronuncian suavemente en lugar de cantarse Esto, para quien no lo sepa, es un puente para la siguiente parte de la canción, ¿vale? Se dice como Oh, yeah, my money Como Nicky Minaj O cosas así Tampoco es una locura Alrededor de 1.57 aparece el término Getarded Y luego se afirma que Puedo decirlo La letra oficial de la canción Curiosamente no incluye esta sección de palabras sabeadas Esta es nuestra transcripción de lo que se dice Ojo, ojo Y pone Y os voy a dejar más o menos con el trozo Para que lo escuchéis un poquito Para quien sepa de Persona 5 Yo creo que es evidente esta canción No es que lo hayan metido Ahora, esta canción existe No está, lógicamente, metida en el opening Porque el opening es cortado Pero esta canción a full Existe desde, vamos, desde hace muchísimo tiempo Y esta parte, vamos, está incluida En la canción extendida de Wake up, get up, get up Y según este medio de comunicación dice Come on, let's play, getarded Y que no es verdad O sea, que esto es mentira Lo que dice es Come on, let's play, get ordered Es decir, get ordered it Que es como contéstame o algo así Y puedo decirlo Ya está No es getarded No es nada de eso Pero debido a esto Han dado un bombo Que te cagas A decirle que este videojuego Pues hace apología De el racismo A los discapacitados Y yo estoy alucinando Un medio de comunicación Como Kotaku No puede hacer Venga, pues ponemos getarded Y así pues si cuela, cuela Y si no, me la pela Luego aquí cuenta que el término getasado Es relacionado con los discapacitados Y que por eso le hace un poco de apología Al tema de Oh Dios, están atacando a los discapacitados Y que gracias a este contenido Pues lo han metido De verdad ¿Qué cojones Kotaku? ¿Qué coño estás diciendo? Como no es de otra forma Muchos usuarios Algunos lógicamente Insultando Esto no lo voy a defender Pero sí que ha habido Algunos usuarios diciéndoles Oye Kotaku Que te has equivocado Que esto es mentira No digas mentira Porque para una cosa Que hace bien El tema de, bueno De meter mucho contenido De Super Mario Bros. Último Bueno, que sí Que lo han hecho varias veces No es que sea la primera Pero ya me entendéis De que lo han hecho muy bien La inclusión de un DLC ¿Qué coño es esto de retasado? ¿Qué cojones te acabas de inventar? Y eso no es todo Es hasta tal punto, ¿vale? Que ha habido tanta polémica Que Kotaku ha dicho Oye, en vez de bogear el artículo Que es una puta mierda Y vamos a decirlo claro, ¿vale? Yo apodio al trabajador periodista Pero es que este artículo Es una mierda Pues en vez de, yo qué sé Bogear el artículo Que es lo más lógico del mundo Ya que lo has cagado Porque no es retarded Es retorted ¿Vale? Para que nos entendamos Pues dicen No, pues lo actualizamos Para que, digamos No es que se escucha retarded Pero dicen que es retorted Kotaku, cállate Bogea el artículo No la líes Pero es que no solamente Esto lo pienso yo Lo piensan hasta los actores De doblaje de Persona 5 En inglés Que han respondido a Kotaku En la cuenta de Twitter Diendo que en vez de bogear el artículo Hacen una actualización ¿Pero por qué? ¿Por qué creéis que hace esto? A ver si llegamos a una conclusión ¿Por qué creéis que Kotaku En vez de bogear el artículo Lo mantiene? Lógicamente esto lo han hecho Porque esto da visitas Esto de acusar a Nintendo de algo Da un poco de bombo Porque hay un público Muy fiel a Nintendo Justificado o injustificado En cualquier caso Y aquí han dicho Oye, pues aprovechamos Y hacemos un ataque a Nintendo Y así tenemos un poco de repercusión Y como lo han tenido Y lo han cagado En vez de bogear el artículo Y perder esas visitas Esa notoriedad Es spam, ¿vale? Porque al fin y al cabo Esto es spam Incluso lo que estoy haciendo yo Es daros a conocer Este medio de comunicación En vez de eso Actualizan el artículo Y Santas Pascuas Aquí no ha pasado nada Pero aún así Tengo mi artículo Con mi visitica Y qué queréis que os diga Esto de gacismo Yo normalmente Por ejemplo Cuando salió el tema De los indios Yo me puse un poco Del lado de los indios Porque yo digo Hostia, pues esto puede ofender A la comunidad Nativoamericana Y que a lo mejor Esto de Mr. Game & Watch Pues bueno No lo comparto Pero entiendo En cierta forma De que esto lo quiten Pero es que esto No es que sea gacista Es que esto es de ser gilipollas Y ojo Me da igual si es Joker Si es Mario O si es tu santa madre Yo a mí me da igual esto Pero si en el caso De que ha sido con Joker Y me he encontrado De que la periodista O el periodista Ha encontrado esto Y ha dicho Vamos a hacer un artículo Seguro que va a tener Muchas visitas Y luego la caga Y dicen Oh Dios mío La hemos cagado No lo vamos a abogar Pues la verdad Me cago en todo Qué queréis que odiar Me cago en todo Y con esto realmente Lo que está dando a indicar No es que sea racista Nintendo Contra los discapacitados Por poner la palabra retarde No, no, no Es al revés Que Kotaku Se ha inventado De que hay la palabra retrasado Y que lo de retrasado Para ellos Es una discriminación Hacia las personas Discapacitadas Ellos se lo inventan ¿Vale? Es como el tema de Oh Dios Eres racista ¿Por qué? ¿Por qué ha dicho esta palabra? No, no Racista serás tú Porque lo piensas tú Pues esto es Prácticamente lo mismo Y el tema Este SJW Que se supone Que es una persona Que hace justicia social A mí no me almente No me gusta mucho Pero es que En este caso Kotaku Va de SJW Va de Es que Nintendo Lo ha hecho mal Realmente Nintendo Está ofendiendo A los discapacitados Pues aquí Al final Pues se les ha caído Un poco los pantalones Y realmente Han quedado Fatal Y como he dicho No solamente Por el tema de retarde De que se han equivocado Sino es que Dicen que esta canción Es nueva Y parece que no tienen Ni puta idea Porque esta canción Sale de Persona 5 En el original Y también en el Dancing Incluso O sea Es que hay dos videojuegos Para demostrar eso Y parece que no se han informado De nada Yo que queréis que os diga La inclusión de Joker En Super Mario Bros. Ultimate Me parece excepcional Yo para mí De forma muy personal Aparte de porque me gusta mucho Yo creo que es De los personajes DLC Que mejor han incluido En un videojuego de Smash Tiene un montón de contenido El escenario cambia Yo creo que han elegido Las canciones perfectas El personaje Representa perfectamente Al Joker En Persona 5 Y me parece Una inclusión Que le han dado Mucho mimo Y mucho cariño Se puede ver jugando Y se puede ver Con todo el contenido Que le han metido También por el tema De los espíritus Es que me parece De lo mejorcito Que han sacado En esta saga En cuanto a personajes DLC Y me parece muy triste Que tenga que aprovechar Una compañía De la inclusión De un personaje Porque es que esto es así Lo han aprovechado Para el tema De dar visita Porque saben que esto Es tendencia Para hablar de este tema Y para decir No es que Persona 5 Y es más Son racistas Anda y vete por ahí La lección que quiero dar Con todo esto Es que sí De verdad Cuando alguien discrimine Cuando alguien es machista Cuando alguien es racista Ahí sí que joder Tendré narices De defenderlo Porque es que eso Me parece una mierda Y cuando ocurren Ese tipo de cosas Y sobre todo En el mundo de videojuegos Porque en el mundo de videojuegos Ocurre Sí que ahí Defendáis a capa y a espada Y yo voy a ser el primero En hacerlo Pero cuando encontréis Estas gilipolleces Por favor No sé Decirle Oye Kotaku Lo mismo Eres un poco imbécil También tengo que agradecer A la comunidad De Persona 5 Porque es que realmente Lo han defendido muy bien Incluso los actores De dobleaje Han estado impecables Y se agradece Realmente Que bueno Que les hayan parado Los pies En cierta forma Y que hayan Al menos Actualizado el artículo Aunque realmente Se han sacado sus visitas Y su notoriedad Porque han navegado Mucho de este tema Y han sacado de quicio A más de un fan No solamente de Nintendo Sino también de Persona 5 Así que yo que sé Yo creo que eso es todo Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya molado Y me decid vuestra opinión En los comentarios Y realmente tengo que acabar ya Porque me voy a trabajar Así que ya sabéis Dale un gusto Si os ha gustado Suscribíos a la camaradería Para entrar en el próximo vídeo A los próximos directos Que no solamente hacemos directos aquí Sino también en Twitch Y bueno Lo dicho Like Suscribíos a la camaradería Y nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias Y hasta luego Chau